Mis amigos, un nuevo proyecto Le voy a poner insulación a la puerta del garage Este es el tipo de insulación que voy a usar Una cosa que hay que hacer, hay que medir los paneles de la puerta Porque son de diferente medida, así que ahorita estoy cortando todos los del medio No, 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 no Bueno mis amigos, ahí quedó ya Bueno, a ver si con eso amortigua un poco el calor y el frío Aquí adentro del garage Disfruten su día